y avistando la balsa tangaró al recorrido desde el 26 de julio de 1965 con carlos caravedo y su tripulación que navegaría hacia la polinesia francesa tras tres meses desde reposar en la rada del callao se ha construido en el circuito callao esta balsa de un valiente con dos tripulantes de paga navegaría mar adentro en su navegación y en su navegación se avistaría pulpitos voladores que se traían contra la cubierta pescaditos peces voladores y finalmente un carlos caravedo feliz llegase a una zona de gran peligro la radio no funcionaría oa x oa y radio operador marítimo balsa marítimo radio operador marítimo balsa tangaró a sería su clave él intentaría por todos los medios prepararla para que su familia esté tranquila el gran riesgo de la navegación se cernía sobre ellos y finalmente un un 31 de octubre tras 97 días después de 28 de julio lograrían avistar la puca la piragua de los isleños llegarían a ellos celebrarían con cervezas pero no comienzan a navegar esperan la ayuda de ellos ya que ellos quieren introducirlos en el abón pero esto los comienza a arrastrar navegando la isla la isla finalmente toman la decisión en el santo de carlos caravedo de seguir su viaje hacia el interior de los dientes del tomuto como se le conocía a las islas porque eran muy peligrosas por sus arrecifes no faltaría el peligro en cahuije en la noche donde casi se estrellarían avistarían a la ticca y tras un arrastre poderoso se ven obligados ellos a la vertiente estaba muy fuerte el mar los arrastraría a lo largo de la costa de la isla de pacaraba donde el viaje ya tendría que terminar habiendo logrado su objetivo vencer en tiempo y lograr un triunfo para el perú una una balsa netamente peruana con una tripulación peruana en la cubierta de la nave ellos dormirían sobre la caseta y tendrían las guaras timones retráctiles que se mueven y mayormente cocinarían en la cajita que vemos acá y descansarían y se refrescarían en esta tina en lo alto del carajo de la tangaroa se aventaría carlos caraveo al alta mar más de una vez y en la pequeña balsita tangaroa sería por el medio cuando estaba en las calmas chichas tomarían las fotos de de la de la balsa todos sus troncos todos sus cilindros tendrían que ser trasladados hacia el otro extremo al otro extremo de la balsa debido a que al estar reposando tanto tiempo en alta mar se comenzaría a ladear se comenzaría a ladear acá podemos ver el horizonte infinito del mar navegando y saturnino luque de estar satisfecho de su nave trabajó bien y fue bien guiada por carlos caraveo y gané con exactitud a napuca la isla de ensueño en forma de rombo y terminaría su viaje en facaraba a la isla rectangular que donde quedaría finalmente la la balsa la 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 Mario Knudsen para la expedición Tangaroa, su balsa, un pequeño punto en el océano y un logro para Carlos Carabedo Arca y su dueño, lograr la provecha de llegar a Anapuca, hoy día 31 de octubre.